Hace unas horas, él llora dolorosa perdida, dolorosa perdida en el mundo del espectáculo hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a su canal Chisme de Frándula. Les saluda su amigo Ferney. En esta oportunidad le traemos una noticia de último momento. Luis Miguel se encuentra muy triste por la partida de este personaje importante, pero si quieres saber todos los detalles no dejes de ver este video hasta el final. Suscríbete y activa la campanita para que tengas las notificaciones diarias. En una anécdota de hace tiempo, Luis Miguel habló sobre el trabajo de Armando Manzanero y elogió su talento, pues llegó a niveles internacionales. Pero en un chiste que hizo un entrevistador a Luis Miguel en tono curulón sobre la estatura de Armando Manzanero en una pregunta que le hizo ¿Cuánto mide realmente Armando Manzanero es tan chiquito? Te lo pregunto porque su mayor éxito lo hizo por debajo de la mesa. Ante esto Luis Miguel contestó con una sonrisa incómoda. Pues mira, si tú puedes medir su altura de la cabeza al cielo, yo creo que es más alto que tú. La entrevistadora soltó una risa y el conductor quedó sin palabras. Esta entrevista fue hecha en el año de 1997 y quedó inmortalizada en la grabación. Cortan y entra un fragmento del video donde Luis Miguel interpreta Somos novios y en el piano se encontraba Armando Manzanero. Déjanos tu valioso comentario abajo de este video y no olvides suscribirte y regalarnos un me gusta. Que tengas muchos éxitos y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.